Está grabando ya. Bienvenido, mis gentes, de su podcast. Hoy nos vamos pal carajo. Pal carajo nos vamos hoy. Vamos a darle a la pelita a la gente de Vinted.deo, los mejores Winted.de de República Dominicana. ¡Y el mundo, papi! Esas gentes son las medias en T-Share. Tienen gorra, jogger, los calzoncillos con la cara de coco, baggy y toda la vaina, señores. Entren a Vinted.deo y chequen todos los productos que tienen. También da la gracia a la gente de NYC Medical of Queens. NYC Medical of Queens. Están ubicados en la 79-16 de la 37 avenida Jackson Heights. Queens, New York, papá. Si no tiene una familia allá en Nueva York, que todo el mundo tiene una. ¿Por qué vamos a negarlo, verdad? Si no tiene una familia allá en Nueva York. Mándale el número de teléfono que estoy abajo, hombre, para que vaya a hacer su chequeo anual, su prueba del COVID, que es importante en esta época. Ellos son clínicas y están, o sea, tienen muchos especialistas. Exacto. Y lo importante es que hablan español, ¿eh? Exacto. Hablan español y van a entender todas las dominicanadas que tú les puedas decir. Exacto. Te las van a entender ahí en NYC Medical of Queens. Síguelo en sus redes sociales. Que no, que tengo un golondrino, que tengo una vaina de... Una culebrilla. Que tengo brajo, tengo psicótese. El ruso no entiende eso. Exacto. Por lo más español que sepa, ¿no? Exacto. Entonces, vayan a NYC Medical of Queens, arroba NYC Medical of Queens. Papá, ¿y qué es lo que es? Vamos a hablar del temito de hoy. ¿Cuál es el temito de hoy? No sé, dímelo tú. ¿Tú no te lo sabes? No, yo no. Tampoco me lo sé. Pero vamos a hablar de la vaina que la gente hace así. Tú sabes que yo en estos días estaba viendo un programa. Ajá. Esto no es un tema. Esto es simplemente algo que te quiero comentar. Ok. Me lo quiere comentar en cámara. O sea, no. Aquí en cámara, en cámara. Ok, ok. Y yo de repente veo que hay un pana que pide un café sin cafeína. O sea, él pide un café descafeinado. Él pidió nada. O sea, yo me quedé pensando. Él pidió agua con sabor. No, no, yo me quedé pensando y yo dije, un café sin cafeína. O sea. ¿Cómo así? El maldito punto del café no la cafeína. Yo supongo que sí. Tú es el que bebe café por la cafeína. Yo bebo café por la cafeína. Hay gente que lo bebe sin cafeína. Pero eso es como beberse. Dame un descafeinado. Eso es un agua saborizada. ¿Cuál es el punto de que fumaste? Es que es un agua saborizada, literalmente. Suscríbete al canal. Eso es lo primero. Exacto. Comenta abajo si tú conoces a alguien o tú mismo lo haces y te bebe un café descafeinado. O sea, ¿cuál es el punto de tú beberte un café sin cafeína? Imagino que sentí... La Coca-Cola sacó una vaina así también. Coca-Cola cero, ¿no? No, ese sin azúcar. La Coca-Cola sacó una vaina hace mucho tiempo sin cafeína. Coño, sí, sin cafeína sí, pero la Coca-Cola... Tú no bebes Coca-Cola por cafeína. Tú bebes Coca-Cola porque te gusta el sabor. Pero tú sabes que la Coca-Cola tiene cafeína. Exacto, pero tú lo bebes por sabor. Entonces, ¿se puede transmitir ahí también el café? No, no, porque el café es diferente. Tú bebes el café por café. ¿Quién diabos bebe el café por el sabor? El que lo bebe descafeinado. Es un mardito loco lo primero. Para mí eso es como tú agarrar y te pumpar, literalmente, y pedir un Cuba Libre sin alcohol. Refresco. Un trago de refresco. De Coca-Cola. Una cerveza sin alcohol. No entiendo eso tampoco, pero... Loco, tú dices que no. Eso la ha caído... La cerveza sin alcohol la ha caído muy bien a las mujeres preñadas. Esa mujer es bebedora que ya lo lograron en la vida y se preñaron. Exacto. Es como que no voy a dejar la costumbre y se bebe en su bañita sin alcohol. Pero es por la costumbre, pero o sea, si tú bebes café descafeinado, quizás pueda por la costumbre, que tú toda la mañana te bebes un café con cafeína, la cafeína te empezó a hacer daño y tú dijiste, hay que bajarle. O tengo que bajarle. Me obligan a bajarle. Me obligan a bajarle. Yeah. Pero esa vaina a mí me produjo tanto como... Como así. Pero que también está... Aparte del... Porque yo nunca he visto un refresco de que sin... Leche descremada. Eso no es lo que son intolerantes a la lactosa. Que la bebe. No, porque esa está la leche que no tiene... Otra... Leche sin lactosa. ¿Y qué diablo lo que tú estás bebiendo? Un jugo de vaca que tú estás bebiendo. Como un jugo... Como un jugo de vaca, mi loco. ¿Qué sé yo, viejo? Una leche... Una leche es cero. ¿Estás bebiendo? Tú me lo acabas con la cero. Una leche es cero. Sin lactosa y sin qué sé yo cuándo. No, loco. Hay gente que pide un café descafeinado con leche sin lactosa. Y cero por ciento de grasa. Y tú dices... Tú quieres agua sobre agua sobre agua saborizada. Y ni siquiera tan saborizada. Porque tú sabes... Yo no sé... Comenta abajo si tú la has probado. Me imagino que sí. Tú te has comido un conflé con leche sin grasa. No estoy hablando de sin lactosa. Porque la leche con grasa... Sin grasa. La leche descremada tiene lactosa. O sea, tiene lactosa. Al que es intolerante a la lactosa se le ayuda al diablo. Porque tiene todavía lactosa. Yo entiendo eso porque es como... ¿Qué diablo leches descremadas primero? Leches descremadas que no tiene grasa. Ok. Leches sin grasa. Leches sin grasa. Cero por ciento grasa. Leches sin sabor. Agua con leche. Es agua de leche. Leches sin sabor. Leches sin sabor. ¿Usted ha comido un conflé con leche descremada? No. Esa vaina ataca, ¿verdad, loco? ¿Es verdad? Sí, pero una vaina y... Porque te sabe a agua. Claro. Yo no... O sea, yo lo digo... Lo puedo gritar a cuatro veces porque yo no soy intolerante a la lactosa. Pero que se lo tiene que ver. Tú no acabas de decir que la leche... Sin vaina es sin grasa. También, también. Exactamente. Pero hay una leche de lactosada que es diferente. ¿Cómo es de lactosada? De lactosada. De lactosada. Esa no es la palabra, pero está bien. Claro que es la palabra común. Se llama sin lactosa. De lactosada. No, no. No existe la palabra de lactosada. Yo creo que sí, ¿no? No, simplemente es una leche sin lactosa. Comenta abajo, comenta abajo. Si existe la leche de lactosada. No la existe, pero está bien. Entonces, coño, mira. O sea, es como que son cosas que tú dices, mira, me quiero... Me quiero... Quiero consumir el producto, pero no quiero consumir las consecuencias de ese producto. Pero que... Si usted es intolerante a la lactosa, ¿qué coño usted hace consumiendo... Leche. ...ese producto? Porque le gusta mucho. Si usted no le aguanta la cafeína ya. Ajá. Ah, no, quedaba un descafeinado. Yo te entiendo si tú eres alérgico a la cafeína. O si la cafeína te da un... ¿sabes cómo? Eh... ¿Y si la cafeína te da diarrea? ¿Eh? Si la cafeína te da diarrea. Pues no bebo café. No te puedes beber un café descafeinado. Claro, te lo puedes beber porque existe. O sea, un maricón... ¿Cómo un maricón? Que le caía mal la cafeína. Bueno, pues lo produjo. El café sin cafeína. Café. Cafeína. O sea, no. Le quitó la cafeína. ¿Usted entiende de que no debe existir el café sin cafeína? No es que yo entiendo que no deba de existir, pero son cosas que no... Como que... Ajá. Yo quiero comer queso, pero lo hago sin productos lácteos. Leche de almendra, ¿no? Un queso de leche de almendra. Otra leche. La leche de almendra. ¿Quién coño dijo? O sea, ¿cómo diablo se le saca la leche a la almendra? ¿Dónde están las tetas de la almendra? O sea, que si no hay tetas, no hay leche. ¿Las almendritas se alimentan de leche de tetas de almendras? No. No son mamíferos. O sea, todo lo que no tenga tetas no puede dar... Mira, que la consumo a veces. Me gusta. Es muy bueno. ¿Y entonces? Mala que tiene azúcar. ¿Para qué tú la consumas? Azúcar muy mala para ustedes. ¿Para qué tú la consumas? No, no, ¿sabes? Dicen que eso es bueno y lo bueno, pues lo que es bueno es bueno. Uno lo consume. En verdad, ¿no? Tú comes... El café de cafeinado, yo te voy a decir a ti que es bueno. Ajá. Nada más si te hace daño la cafeína. Ahora, si tú dices que nunca has bebido café y tú pides un café de cafeinado desde el principio. Puede ser que te guste desde el principio. No, no, pero primero... Porque ya tú te acostumbras a ese sabor. Lo primero es que tú no me has visto. Lo primero es que tú eres un martito loco porque tú... Tú eres una persona indecisa en la vida. ¿Por qué? Es como que tú quieres tomar el riesgo, pero no lo quieres tomar entero. ¿Entiendes? Como que quiero probar esto. Es como que tú eres como medio maricón. ¿Entiendes? O sea, medio. O sea, tú quieres probarlo, pero como que te vas por el lado de que, mira, si no es famoso y millonario, yo no lo voy a dar. Ajá, pero pruébalo. Pero pruebalo el pobre y el... Pruébalo entero. Exacto. Pruébalo entero. ¿Y qué pasó? Ni que es millonario. Si no es rico y famoso y millonario, no le meto más. No le voy a dar. No, no, no. Y me disculpa la gente que bebe café descafeinado. Ajá. Y la leche descafeinada. No, 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 espérate. Y los veganos, que empiezan a ser carnes de vaina. Yo mencioné el queso, pero también. Yo no quería entrar ahí. Yo no quería entrar ahí porque yo conozco muchos veganos. Ajá. De allá de la vega. ¿Cómo es? No, que no son de la vega. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Loco, que comienzan a ser carnes. Carnes. A base de proteína. Sí, de verdad, la carne a base de proteína. O sea, la carne es una proteína. Exacto. Que está en la pirámide alimenticia. Loco, pero carne, cuando tú le cortas a una jodida vaca, tú se lo cortas ahí. Y lo pone. Un pollo. Y lo pone. Una vaca, un cordero, una, una. Ay, no, cariño, pero no. No, que esto es a base de plantas. Lo que pasa es, mira, yo no tengo nada en contra de los veganos. No, 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 porque no en contra de los veganos, sino que ellos buscan su... Yo lo que digo es. Ellos pueden inventar su propia comida. Yo lo que digo es. Ellos se quejan de que se le está haciendo daño a un animal. A un puerco, o sea, a un cerdo, a una vaca, a un cordero, a una oveja, a un chivo. Animales. Ah, no, que yo como en base a plantas. Ajá. La planta crea el oxígeno, cariño. Tú no lo has olvidado. El CO2, la planta que lo produce, es que lo procesa para producir oxígeno y tú te la estás comiendo. O sea, ¿a qué tú le estás haciendo daño, de verdad? A un ser vivo, sí. Ajá. Ahora, a un animal, no. A un animal, no, porque no es un animal. Exacto, pero... La planta es un animal. Pero... Pero es un ser vivo. ¿Qué hace una vaca? Producir CO2. ¿Qué hace un puerco? Producir CO2. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué hace un ser humano? Producir CO2. ¿Qué hacen las plantas? Ajá. Agarran todo ese CO2. Y lo convierten... No sé si estoy hablando mierda, porque yo no sé si la vaca produce CO2. Sí, en verdad, sí. Son la mayor... Todo es el que respira, ¿verdad? No, la mayor productora de CO2, en verdad, es la industria de vacunas. De vaca. Vacuna, vacuna. Exacto. Entonces, no te voy a decir un insecto, no, 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 porque no comemos insectos, pero... Porque eso no es carne. Pero... ¿Cómo que no es carne? Un insecto no es carne. Es proteína, pero no es carne. Pero... ¿Vendría siendo carne, no? Porque un animal... No, porque entonces los veganos están comiendo carne, entonces, si la proteína es carne. No, 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 porque la proteína... Es que el insecto no es un animal, es un insecto. Pero viene siendo... No. Pero tú me estás rompiendo la cabeza ahora mismo. Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. Entonces, tú vienes para ahí y te comes todo en base de plantas. Ajá. Pero, ¿cómo de plantas? O sea, de plantas que estamos en caso. Las vacas no están en peligro de extinción. Por eso se crían. No. Los celos no están en peligro de extinción, por eso se crían. No, porque supuestamente ellos lo hacen... Las plantas, sí. No, porque supuestamente ellos lo hacen es por la forma en la que crían a las vacas. ¿Y ellos quiénes acaba de eso? Bueno, pero ellos estuvieran de acuerdo en que se criaran... Un ejemplo, hay vacas de pasto libre. Sí, pero que esas son muy caras para la gente normal. No, pero si un ejemplo, todas las vacas se criaran así, ¿ellas estuvieran de acuerdo? ¿Ellos estuvieran de acuerdo con que se comiera esa vaca? Es que no sé, porque no soy vegano. Pero supongo que no. Yo entiendo tampoco. Yo supongo que no. Porque es contra la crueldad... Animal. Animal. Ajá, exacto. La forma como lo matan... O sea... La forma como lo crían, que lo tienen enjaulado y vaya... Exacto. La forma como lo matan también, al final. Sí, claro. Que es para consumo humano. Porque no le ponen anestesia, ¿eh? Bueno, ¿qué hizo la historia desde un principio? ¿El hombre tuvo que casar? Claro. ¿Para poder sobrevivir? Bueno, ellos estarían de acuerdo si tú la casas. No creo. Coño, ¿cómo que no? No. Pero están en contra de que tú la críes. Ah, pues tú vas a ver tres veganos por ahí en la calle, matando una vaca en el campo. Dicen, ¡uh! ¡Qué humo! ¡Le tiré una flecha! ¡Se murió la vaca! ¡Me la puedo comer! No, le tienen asco. ¿En serio? ¿A la carne? Le llegan a tener asco. Al principio no, porque tú sabes que los veganos vienen de una vida carnívora. Y después dicen, ¡ah! Los animalitos, que se mueren, que ellos cuantos. ¡Pam! Ahí están ya de que veganos, comiendo vaina de planta. Ajá, pero... El cajuil. ¡Qué más caro que el diablo! Yo no he visto vaina más cara que el diablo que el cajuil. ¿En serio? Ah, no, que yo voy a hacer una pasta de cajuil. Y tú dices, sí, pero una pasta normal. Ajá. Que viene de la harina. No sé, o sea, no sé cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No, no la sé, porque no viene nada. Ah, bueno, que hay que echarle leche y huevo. ¿Y al cajuil, no? No sé lo que hay que hacer. Agua y qué más. Bueno, que agua. Y ya. Y deshidratarla y vaina, que yo qué, para que se ponga dura. Y después tú la eches en agua y se vuelve blandita de dos. Y te la comes. Y te hace patelito. No sé yo, yo no sé, porque yo no jodo con esa mierda. Hay que traer un vegano. Si usted es vegano, díganos al DM para nosotros traer este. Yo creo que no, porque esa gente está ofendida. ¿Están ofendida? No, en verdad no. Pero en verdad deberían ofenderse. En verdad deberían de decir, mierda, esta gente no sabe ni un carajo de lo que están hablando. Pero claro, porque eso se llama oño pa'l carajo. Exacto. No, 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 pero a mí lo que me tripea es que los veganos, ok, no comen carne de vaina de animales, ¿verdad? Estás en un hambúrguer. Exacto. Como que viejo, o sea, y mírate tu propia comida. Deja de imitar la vaina carnívora. Exacto. No, que bacon vaina. Un filete. Un filete vegano. Tú dices que... No, pollo frito vegano. Pollo frito vegano. Lo que vamos a decir, no. Y mira tu una vaina. Pero eso no es solo vegano. Eso lo hacen, o sea, por ejemplo, la dieta keto, que me imagino que muchos de los que ustedes están escuchando, sea por formato audio o formato video, saben lo que es la dieta keto, o por lo menos la han escuchado. Es lo mismo, o sea, la pila de grasa. La dieta ketogénica. Ketogénica, exacto. Cetogénica. Y de repente van, ven que hacen un treleche keto. Y tú dices, ¿cómo sí? Pero no se supone que no puede comer azúcar. Bueno, pero la hacen. Pero no la hacen con azúcar. ¿Por qué? Porque todos, no, porque lo hacen con endulcorante, whatever. Pero, es lo que te digo. ¿Vaina química? No, química no, naturales. Naturales. Pero ¿cómo que natural? ¿La azúcar natural? La taña. Sí, pero hace daño. Hace más daño que las otras que se utilizan. Bueno, no estamos hablando de dieta aquí. Eso es lo primero. Pero son vainas más saludables que la de la caña. Ya, para decirte eso. Que ni siquiera cuentan como azúcar. No te suben la glucosa, no te suben nada de esa mierda y whatever. Pero endulzan. No, claro. Más que la de la caña. Ok, se usa menos azúcar normal. En menos cantidad y se endulzan más que la de la caña. Entonces, estamos con tres de leche, con un cheesecake, que es un quesillo que hay. Y tú te quedas como que hay. Pero no se supone que yo no puedo consumir azúcar, ni carbohidratos, ni quesillo que hay. No, se busca a la vuelta. Todas las dietas o todo estilo de vida alimenticio o alimentario. ¿Cómo es? Alimentario. Bueno, whatever. Yo creo que las dos son permitidas. Las dos. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Son así, loco? O sea. Busca sustitutos. Busca sustitutos para hacerlo normal. Pero ¿qué? Igual es que los vegetarianos, porque tú sabes que vegan y vegetarianos no es lo mismo. No. Los vegetarianos comen huevo. Los vegetarianos comen eso. Ellos lo que no comen es carne. Pero. Ellos comen, eh, 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 comen, creo que comen pescado. Creo que comen pescado los vegetarianos. Sí, yo creo que sí. Comenten abajo, a ver. No, no, creo que no sé. Es lo como que. Pero no me escribas por WhatsApp, de que, de que mira, fulano, los vegetarianos no comen pescado, comen pescado. No, coméntalo abajo. Exacto. Y suscríbete al canal. Coméntalo abajo. Y ahora. No me escribas por WhatsApp. Suscríbete. Dice, suscríbete. Sí, suscríbete. Prende la campanita. Tú oigas a Patreon. Ay, coño, ¿verdad? Se me ha olvidado Patreon. Tú oigas a Patreon. Pero bueno, Patreon lo vamos a hablar ahora, porque esto es corto. Así que. Ajá. Tú entiendes de que. Tú lo comentas abajo. Ajá. Yo creo, yo creo. Es lo que tú entiendes, es lo que tú entiendes. Vamos a ver. Porque como los vegetarianos tienen que ver con el maltrato animal, creo que tiene que ver con la carne solamente. O sea, los mamíferos. Ajá. Pero lo vegano. Yo no he visto un pescado chupando tetas todavía. Ah, bueno, sí, los delfines y la ballena. Pero lo vegano también tiene que ver con vallana, ¿no? No, lo vegano son. Lo que no come nada animal. Con todo producto que venga de procedencia animal. Ajá. La leche, el queso, todo. El huevo. Que es el hijito del pollo. Ahora, ¿cómo diablos le buscan sustitutos al huevo? Hay sustitutos, aunque tú no lo creas. ¿Al huevo? Yo seguí un canal en YouTube. No me recuerdo el nombre, porque si no lo dijera aquí, para que ustedes lo siguieran también. Malo Vegano. Esa tipa es excelente. Haciendo huevos y huevos. Ella hace todo, ella inclusive agarra una persona no vegana y la hace, o sea, ella la agarra, un ejemplo, que yo sea vegano y que tú no seas vegano. Ajá. Y yo sé que a ti te gusta mucho Wendy, un ejemplo. Ajá. Y yo te agarro un día y te digo, mira, loco, yo te voy a presentar una alternativa, tres alternativas. A Wendy. A Wendy. Te compro el Wendy de verdad, tú lo consumes tú, yo no, porque yo soy vegano. Exacto. Tú lo consumes tú, eso es como un recuerdo. De lo que yo te voy a presentar ahora. Vamos a un restaurante que yo sé que hacen la alternativa vegana de lo que tú te estás comiendo. Muy bueno, o sea. Tú lo pruebas. Tú lo pruebas. Porque bueno tú no sabes, yo no he probado. Y te traigo para la casa y hago uno, un homemade. O sea, hago uno en la casa. También de la alternativa de Wendy. Entonces al final, tú eres el juez. El juez. Tú vas a decir, coño, ¿cuál me gustó más? Y hay mucha gente que, no sé si es por el programa, o sea, no sé, no te puedo decir que sea por algo del programa. Hay mucha gente que han dicho que les gusta todavía la versión no vegana. Ok. Pero le dan muy buena puntuación a la versión vegana. Y hay mucha gente que también dice, mira, yo soy loco con esta vaina que no es vegana, pero lo que tú me presentaste está pila de bueno, ¿verdad? Y me gusta más la versión vegana, aunque yo sé que me voy a ir por la versión no vegana. Yo también. Ahora, ¿tú te erías vegano? ¿Yo? ¿Tú te erías vegano? Hoy no, por carajo, señores. No te voy a decir, no. Hoy no, por carajo, señores. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. O sea, suscríbete si no te has suscrito, siga a la gente de Vinite.do y siga a la gente también de NYC Medical of Queens, papi. Ya ustedes saben, si ya no sigan a esa gente, por favor, pueden ir a patreon.com slash leche con coco y apoyarnos ahí, ¿verdad? Nos brinda un par de cervezas. Eso es par de cervezas. Eso es como... Empieza de cinco dólares, o sea. Empieza de cinco dólares, así que tú, o sea, eso es de dos cervezas mensual. Mensual. Exacto. Mensual. No estamos hablando ni semanal ni diario. Así que ven acá para allá y chequea las ofertas. Además, vamos a hacer una oferta como OnlyFan. Y luego vamos a poner 50% off. Exacto. Ahí subimos, vamos a subir contenido inédito en OnlyFan. Yo voy a decir OnlyFan, ya. Tú sabes. Todos los bloopers, todas las vainas. En Patreon vamos a subir contenido inédito. Y vamos a hacer videollamadas, vamos a hacer que yo... Todo lo que el Patreon quiera hacer, lo vamos a hacer. Menos vainas pornográficas cuando estamos en eso. Exactamente. Entonces vamos ahí a Patreon y vamos a subir contenido inédito detrás de cámara, el corrito que hacemos antes de, el corrito que hacemos después de, que es mucho, ¿verdad? Claro. Y ahora mismo no tenemos ningún contenido, pero para que ustedes sepan que lo vamos a hacer, ¿verdad? Mientras más gente se suscriba a Patreon, más contenido tenemos. Así que yo entiendo que ya, ¿verdad? Es válido, ya lo puedes decir. Es válido, válido. ¡Nos quitamos! ¡Bye!